Después de haber podido jugar con él en plataformas como PC o Xbox 360, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas también está disponible desde hace muy pocos días en PSP. Lo primero que cabe aclarar es que el título no es una adaptación exacta del juego original, sino que usando su misma trama y ambientación, nos propone un desarrollo completamente exclusivo con nuevas misiones y nuevos objetos, como si de una historia paralela se tratase. Asimismo, la jugabilidad ha sufrido grandes cambios, ya que ahora únicamente controlaremos a sólo dos personajes y además no decidiremos por nosotros mismos cuando jugamos con uno u otro, sino que será el propio hilo argumental el que nos irá haciendo saltar hasta la posición de cada uno de ellos según sea necesario poder ir avanzando. ¡Inicio el ataque! Aunque eso sí, lo que no cambiará es su clara orientación de shooter táctico, por lo que el sigilo, los ataques por sorpresa y el buen uso de nuestro equipo y utensilios seguirán siendo fundamentales para poder salir airosos de cualquier situación. ¿Qué es eso? ¡Vean a morir! Uno de los puntos que más nos preocupaba de esta versión a la portátil de Sony era cómo sería adaptado el control de Xbox 360 a PSP, una consola con unas posibilidades mucho más limitadas en este sentido. ¡Vean a morir! La vía por la que se ha optado es la de aprovechar al máximo cada uno de los botones, por lo que todos ellos cumplen alguna función o incluso varias. Usaremos el stick analógico para movernos, mientras que con los cuatro botones principales desplazaremos la vista y apuntaremos. Por su parte, la cruceta digital nos servirá para cambiar de arma, agacharnos, activar la visión nocturna o utilizar la minicámara, entre otras posibilidades más, mientras que los botones L y R se usarán para fijar los objetivos y disparar. ¡Vean a morir! ¡Una abajo! ¡Ed! ¡Eres tú! ¡Se ha atado! Respecto a su apartado técnico, el juego cumple con unos gráficos de un nivel muy correcto, pero sin llegar a aprovechar en ningún momento todo el potencial de la consola. Y aunque los personajes cuentan con un muy buen modelado, los escenarios se nos antojan un tanto simples y quizás demasiado lineales en muchas ocasiones. ¡Informa, Brian! ¡La zona es segura! Mención aparte se merece su gran doblaje al castellano, tanto de los textos como de las voces, estando esta vez sí a la altura de los mejores títulos, algo que se puede decir igualmente de sus melodías musicales. Mensaje prioritario de vehículos 6. ¡Atención todos! ¡Han cogido a dos de nuestros hombres! ¡Bian Armstrong! ¡Son Readers! ¡Tu equipo ha sido asignado al área de las vegas! Joana Torres coordinará tus objetivos y te dará información actualizada. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Buena suerte, muchachos! ¡He encontrado a nuestros chicos y tráelos a casa! ¡Un permiso corto! ¡No tenía razón! ¡Siempre tengo razón, amigo! ¿Estás bien? ¿Te pareces nervioso? Tengo un mal pálpito. ¡Ah, se me pasará! Ya por último, también hemos de destacar que además del modo historia, el juego incluye opciones multijugador tanto online como en red local, permitiendo partidas de hasta un máximo de 4 jugadores en las clásicas modalidades de Deathmatch y Deathmatch por equipo. ¡Son! ¡Aquí Brian! Voy a trasladar al red. Te necesito en la terraza. ¡Estaré allí! En conclusión, nos encontramos ante un muy buen juego de acción para PSP, que aunque sin llegar a colocarse entre los más grandes títulos para esta consola, nos ofrece la suficiente calidad como para hacernos disfrutar mucho de él, siendo una gran alternativa para cualquier usuario aficionado al género. ¡Pica de seguramente nos esperaba! ¡Hay tres tangos a tu lado! Rainbow Six Vegas para PSP está ya a la venta distribuido por Ubisoft a un precio recomendado de 49,95 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!